Llegando, insisto, ya al final de estos 45 minutos. Muy severo, el aplauso del árbitro. Tiene Jaslen, gol. Gol. Se lanza para la izquierda Bojan Valadez. Tira para la derecha Hugo Jaslen. Y se van a ir al descanso, 1 por 0 con el gol del sueco. En el que más aviso mete zurdazo hasta el otro costado. Donde está Colin buscando también a Cole. Esto se lanzó hacia su izquierda. Y la plata también dio un gol. Viene Jansen con un disparo. Gol. Gol. No quebró exactamente igual que el primer tiempo. Y Europa Point estira la ventaja gracias al sueco. Eso afuera. Y otra vez Cole. No hay fuera de lugar. Avanza el 10. Amaga y puede pegarle con la derecha el zapato. Y que va a gol. Gol. Tuvo su revancha el 10. Un minuto después de haber errado una jugada increíble. Amaga por el costado izquierdo. Engancha, le pega con la derecha. Centrochti viaja. A primer palo. Manotea la pelota. Justamente Storm. Contra remate. Doble. Contra remate. Gol. Descuenta el conjunto de Lions. Se venía a venir. Lo decíamos en su reto. Podía. Podía. Contra remate. No. Oh this... ... Dead par el aim. II. 이야기, 말고. σε jungle,